diabetes gestacional la diabetes gestacional se da porque las hormonas del embarazo están impidiendo que tu insulina funciona de forma normal la insulina es una sustancia que se entrega el páncreas y que hace que lo que tú comes pueda entrar dentro de las células y alimentarlas la insulina es como una llave para permitir que las células se alimenten de glucosa que es en lo que se convierten los alimentos después de la digestión si la glucosa que también se llama azúcar no puede entrar dentro de las células se queda en la sangre atraviesa la placenta y en la tuve tener tanto azúcar en la sangre es algo así como si estuvieras alimentando a tu bebé todos los días con dulces y golosinas eso hace que tu hijo engorde más de lo normal lo cual aumenta las posibilidades de que el parto vaginal sea más difícil o bien sea necesario una cesárea además el bebé tiene que segregar más insulina para poder procesar todo ese azúcar que está recibiendo al nacer tiene los niveles de insulina muy altos pero ya no le está llegando ese suministro de azúcar por medio de tu placenta y por eso su azúcar en la sangre puede bajar mucho y quizás necesite atención médica generalmente la diabetes del embarazo se controla a través de la dieta y después del parto y después del parto los niveles de azúcar en la sangre regresan a la normalidad de la mayoría de las mujeres las mujeres que han tenido diabetes del embarazo tienen más posibilidades de desarrollar diabetes en el futuro por eso si te diagnostican diabetes estacional es importante que te controles todos los años para saber si tu nivel de azúcar está bien continuar con la alimentación sana que has aprendido durante el embarazo te resultará muy beneficioso porque puede evitar que desarrollen la diabetes más adelante espero que esta información te haya podido ayudar recuerda compartir este vídeo con tus amigos y suscribirte a mi canal hasta el próximo vídeo